Desde el punto de vista de salud pública, esto es un problema de toda la población. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, lo que tratamos de asegurar es la atención sanitaria como un derecho esencial para todas las personas, sean de Bahía Blanca o en cualquier tipo de circunstancia. Entendemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo lo que es el Ámbara, hay circulación comunitaria y estas personas trabajadoras venían de esas zonas, así como también en zonas de Córdoba también hay zonas de circulación comunitaria. Así que entendemos que alguna de estas personas ha venido en forma asintomática y ha transmitido o ha contagiado al resto de las personas, que por distintas circunstancias compartían espacios en donde ahí no se respetó la medida de distanciamiento social, el uso de tapabocas, la higiene de manos, la higiene de superficies. Y ahí es donde se produjo la cadena de contagios. Así que seguramente alguna de las personas ha venido asintomática. Nosotros tenemos sí un poco la cadena de contagios, por eso podemos decir cuál es el primer caso, cuál es el segundo caso y quién se contagió de quién, porque hemos analizado los contactos estrechos. Lo que se denominan actividades autorizadas y otro es el cumplimiento de algunos requerimientos sanitarios. Por más que la actividad esté autorizada a llevarse a cabo, los requerimientos sanitarios hoy lo que dicen es toda persona que venga o que ingrese a una localidad de zonas de circulación comunitaria tiene que estar 14 días en aislamiento y en seguimiento epidemiológico. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que esté asintomático o inclusive esté asintomático y esa persona haya que asistirla desde el punto de vista sanitario, hay que detectarla rápidamente. Como decía, es una de las medidas sanitarias de control, de mitigación de la pandemia. Entonces, todas aquellas personas que ingresen al partido de Bahía Blanca, que vengan de zonas de circulación comunitaria, tienen que estar 14 días en aislamiento o por lo menos certificar que no tenga portación de coronavirus. Ellos llegaron entre el 20 y el 27 de abril. Ellos estaban acá alojados porque en el lugar donde trabajan no tenían espacio físico para descansar, digamos. Yo quiero poner en valor que estos son trabajadores. Las condiciones, digamos, de habitabilidad, digamos, son las correctas, digamos, porque son lugares habilitados por la municipalidad. Así que, digamos, ellos estaban acá porque no podían quedarse a descansar en el lugar de origen donde estaban trabajando.